Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 6 de mayo de 1813, arriba a Santo Domingo en calidad de gobernador y jefe militar, Carlos Urrutia, designado por la corona española. Su incapacidad política contribuyó mucho a profundizar el deterioro económico de la colonia. En 1856, nace Sigmund Freud, médico y neurólogo austríaco, fundador del psicoanálisis. Freud nació en Freckberg, actual privor, República Checa, y se educó en la Universidad de Viena. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.